A partir del próximo lunes 20 de septiembre se abre el plazo de solicitudes para el Plan Extraordinario de Empleo. Así lo ha señalado el alcalde Valentín Bueno junto a la concejala de Empleo, Ana Hernán, que apunta que el plazo para las inscripciones estará abierto hasta el día 1 de octubre, pudiendo realizarlas en el Ayuntamiento, contando con la ayuda de dos trabajadores municipales encargados de esta tarea y también a través de la página web del Ayuntamiento en el apartado de Empleo Público. Se abre el plazo de solicitudes desde el lunes 20 de septiembre hasta el día 1 de octubre. Los ciudadanos pueden coger las solicitudes bien aquí en el Ayuntamiento de Villarrobledo, donde hay dos personas, dos trabajadores, abajo en el Ayuntamiento, que les pueden ayudar tanto a presentar la solicitud como los documentos. Además, también pueden hacerlo a través de la página del Ayuntamiento de Villarrobledo en Empleo Público. Hernán señala que en esta edición del Plan de Empleo se han concedido a Villarrobledo 208 contratos de seis meses, que se irán realizando de forma escalonada a lo largo de este año y del año 2022, para llevar a cabo 26 memorias con las que se realizarán trabajos de mejora y mantenimiento de la ciudad y edificios públicos. Se van a realizar un total de 26 memorias para el mantenimiento y mejora tanto de la ciudad como de las instalaciones y edificios municipales. Señala además que de los 208 contratos se reserva un 25% para trabajadores y trabajadoras derivados desde servicios sociales, un 15% para mujeres víctimas de violencia de género y un 7% para personas con discapacidad, destinando un 55% del total de los contratos a mujeres. Uno de los requisitos para poder acceder al plan es estar inscrito en la Oficina de Empleo como demandante a fecha de la convocatoria, esto es, entre el 2 y 3 de septiembre. El requisito imprescindible está inscrito en la Oficina del INE desde la fecha de la oferta, tanto que fueron el día 2 y 3 de septiembre. Además, para la selección se procede a aplicar la varimación estipulada en la orden que atiende a la renta e ingresos mensuales de la unidad familiar y que se valorará con hasta 5 puntos. También se concede un punto por grado de discapacidad igual o superior al 33% y de 2 puntos si es del 66% o superior, pudiendo conseguir hasta 2 puntos por cada miembro de la unidad familiar con discapacidad acreditada igual o superior al 33%. Se van a dar puntos, en primer lugar, por renta e ingresos mensuales del conjunto de la unidad familiar, llegando hasta un total de 5 puntos. Por discapacidad, igual o superior al 33%, un punto. Del 66% adelante, dos puntos. Por hijos a cargo se concede un punto por cada uno de ellos, hasta un máximo de 3. También se valorarán las personas desempleadas dentro de la unidad familiar con hasta 2 puntos. Se conceden puntos a las personas demandantes de empleo que, por razones de cuidados a familiares dependientes, hayan estado apartadas del mercado laboral con un punto. Por hijos a cargo se dará un punto por un hijo, dos puntos por dos hijos y tres puntos quien tenga tres o más hijos. Por miembros de la unidad familiar desempleados, siempre que la unidad familiar esté integrada por dos o más personas, se van a dar hasta dos puntos. Personas inscritas como demandante de empleo no ocupadas, que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes, se les dará un punto. La permanencia en desempleo en los últimos cinco años se valorará con hasta cuatro puntos y también las personas mayores de 52 años pueden recibir un punto en esta baremación, así como no haber sido contratado en planes de empleo anteriores con un máximo de cinco puntos. Permanencia en desempleo. Se tendrá en cuenta el tiempo de permanencia de desempleo en los últimos cinco años. Por cada periodo de tres meses de desempleo, se puede llegar hasta un máximo de cuatro puntos. Y por mayores de 52 años también se dará un punto. Por no haber sido contratados en planes públicos de empleo anteriores, se llega hasta un máximo de cinco puntos. Hernán apunta que se trabaja en coordinación con la Oficina de Empleo, habiendo remitido los perfiles de las personas que se adaptan a las necesidades del plan, entre los que se encuentran albañiles, electricistas, pintores, jardineros, limpiadores o soldadores, entre otros. Los perfiles que se han mandado al INEM son perfiles de albañiles, electricistas, pintores, carpinteros, jardineros, limpiadoras, soldadores. Esos son los perfiles. Además, como novedad, el plan incluye este año un servicio de orientación para los trabajadores en coordinación también con la Agencia de Desarrollo y que contará con sesiones individualizadas y también grupales durante la duración del contrato. La orientación que se va a hacer a las personas que sean contratadas en coordinación con el INEM y la Agencia de Desarrollo Local con las orientadoras. Se hará una orientación a esas personas y un seguimiento, tanto a nivel personal, se llega hasta un máximo de cuatro horas, como también luego va a haber una orientación grupal con todas estas personas que vayan a ser contratadas en el plan extraordinario de empleo. Por su parte, el alcalde destaca que es importante que esta información sea conocida por los ciudadanos, ya que la crisis económica derivada de la sanitaria ha conllevado necesidades en cuanto a empleo, siendo esta una oportunidad para muchas personas que están necesitadas de un trabajo. Para que llegue esto a todas las casas de Villarrobledo, puesto que hay muchas personas, muchas familias, que estaban justamente pendientes de este plan de empleo. Y yo creo que el hecho de que haya información y todos los vecinos puedan tener las fechas en las cuales está la inscripción a los planes, que, como ha dicho Ana, y vuelvo a remarcar, es desde el lunes próximo, día 20, hasta el día 1 de octubre. Y que en ese plazo, que todos aquellos que pueden entrar dentro de lo que es estos planes, pues que entren en su solicitud y, bueno, y al final, bueno, pues intentaremos, o se intentará cubrir esas 208 plazas. En este sentido, apunta que se ha pasado de los 99 contratos de 2019 a los 208 de este año, sin que el año pasado la Junta de Comunidades convocara ningún plan de empleo. Asimismo, añade que el Ayuntamiento realiza un importante esfuerzo presupuestario para poder hacer frente a todos los contratos, ya que, aunque son subvencionados por la Junta, el consistorio abona una parte de los mismos, lo que supone una partida que ronda los 350.000 euros más el pago de los materiales. Afirma, bueno, que el Gobierno municipal no es ajeno a la situación que viven los ciudadanos y se trabaja por no dejar a nadie atrás, por lo que dentro de las posibilidades del Ayuntamiento se ponen todos los medios para conseguir este objetivo. Bueno, pues esa necesidad que cubren los planes de empleo, esa necesidad social y esa ayuda a muchas de las familias o vecinos de Villarroledo, en estos tiempos que corren y después de estar o haber sufrido y estar todavía dentro de lo que es este periodo de pandemia, más necesidad puede haber y va a haber de estos planes. Y el Ayuntamiento, que no es ajeno a esas reivindicaciones y al día a día de estar en la calle con nuestros vecinos y escucharles y prestar atención a todas sus reivindicaciones, bueno, pues el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, pues hemos hecho un esfuerzo económico y haremos el mismo. Con todo ello, además de una oportunidad de empleo, también se contribuye al mantenimiento de la ciudad en actuaciones que repercuten en la mejora del estado del municipio, incluyendo una parte social en el mismo. Son memorias que al final lo que intentan es implementar una imagen mejor de Villarroledo, pero también lo que pretendemos es tener mayor cohesión social y mayor cohesión entre todos los ciudadanos, puesto que siempre hemos dicho lo mismo y lo seguimos manteniendo. No podemos dejar a nadie atrás. Villarroledo es un proyecto de todos los vecinos, del mismo, de todos los que hemos decidido vivir en Villarroledo y es importante el concepto, por lo tanto, de no dejar a nadie atrás y en ese sentido es en el que vamos a seguir luchando. Estos 280 contratos se unen a los 87 del PERZ y a los cerca de 40 del Plan de Discapacidad. También se han realizado otros 10 contratos dentro del plan para mayores de 52 años, por lo que desde la Concejalía se estima que desde el pasado mes de junio al próximo septiembre, en que acabará el plan extraordinario, más de 400 personas habrán podido acogerse a un contrato de trabajo en Villarroledo.